La confederación sudamericana de fútbol En el año 2020, informó Alejandro Domínguez, presidente de la institución Quiero hacer público un pedido que hicimos a la FIFA, para que a partir del año 2020 la Copa América se juegue en años pares Entonces el último año que se jugaría en años sin pares sería la Copa Brasil 2019, indicó Domínguez Esto beneficiaría de una forma u otra a México, pues así el torneo de Sudamérica no se encimaría con la Copa Oro La que reúna las selecciones nacionales de la CONCACAF, que se desarrolla en años sin pares Por lo que un posible retorno del tricolor a esta sería mucho más sencillo ¡Gracias!